Ejajajajajj roses Bua bursts ¡Eska si usted es buena! Si y es genial ¡Dame un poco de eso! ¡Mete a la mierda! ¡Bastardo! Hey, dame un poco de eso ¡Mete a la mierda! Hey 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 Mira eso, mira, un chico peludo, se ve flamable ¿Flamable? Me gusta lo flamable ¿Qué hacemos? Escondernos, sí, escondámonos Y apago la mano De acuerdo, pero ¿dónde pongo esto? Mételo en el orto Ok, ¡ah! ¿Usemos el gran grandote? Sí, el gran grandote ¿Dónde están las llaves? Ahora arranca esta cosa Déjame conducir No, es mi turno Siempre es tu turno ¡Cállate! Caballeros, caballeros, cálmense Tenemos trabajo que hacer Oye, este se ve muy fino Como, como un británico ¿Estás seguro de que este servirá? Este, este tipo servirá Déjame mostrarte algo ¿Ves ese botón? Sí Es que tiene un... Sí Apriétalo Wow, ya veo lo que dices Bolas de brazo, señor Unidas a la máxima calidad Oh, no Una gran caldera burguesa buebona Justo lo que me faltaba ¡Vamos! ¡Pero qué! ¡Oh, no! La puerta no sirve ¡Aquí hay en la puerta! Me preguntas dónde irá No creo que quieras ir por ahí Es la puerta trasera No puede ser la única salida ¿Qué hace este botón? Peligro, peligro, autodestrucción en un segundo ¡Oh, maldito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.